Así que comenzamos de una vez Markel Vergara Entra en el área Señor García Saluda a sus cuates en la tribuna ¿Qué potencia tiene este tipo en las piernas, señor Martinoli? El balón trazó una línea casi recta De la fuerza que llevaba el disparo La pelota ya es del rival ¡Esta es muy buena! Y ahora, ahora tienen que regresar ¡Qué buena visión por el costado! Kirin Va por algo especial ¡Impresionante el arquero! Juanmi ¡Se mete al área! ¡Pasó por encima del arco! ¡Qué disparo sacó desde esa distancia! La pelota pasó cerca, muy cerca a la portería Era imposible para el portero llegar ahí Juanmi ¡Atención que viene el gol! El guardameta reaccionó bien Despejó el balón Saque de esquina Alguien tiene que rematar ¡Era buena pero el esférico fue desviado! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!